En este video, yo les mostraré uno de tres métodos para hacer una lista en la que se puede buscar en Microsoft Excel 365. En este video les mostraré cómo hacer una lista en la que se pueden hacer búsquedas. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.